La obesidad es una enfermedad que cada vez afecta más a los colombianos. En el departamento del Meta, una niña de 10 meses pesa 20 kilos. Es decir, tiene el peso de una pequeña de 5 o 6 años y tiene 10 meses. La Fundación Gorditos del Corazón busca un tratamiento para la bebé. Eduard García nos envió el siguiente informe. Cada vez son más bebés en Colombia que nacen con sobrepeso. Justamente nos encontramos con un caso en el departamento del Meta. Se trata de esta bebé de tan solo 10 meses que tengo en mis brazos y ya pesa 20 kilos. El nombre es Mayra Isabela Caicedo. Justamente nos encontramos con la madre, Nijiret Martínez. Señora, ¿cuándo se dio cuenta que su bebé sufría de sobrepeso? En uno de los controles, el doctor diagnostica sobrepeso, lo cual nos dice que debemos tratarla con el pediatra y con el nutricionista. Le diagnostican obesidad mórbida infantil. Y nada, estamos en eso. La Fundación nos está apoyando y esperar a ver qué pasa. Mayra estará ya cobijada por la Fundación Gorditos de Corazón y en los próximos días viajará hasta Medellín para realizarse tratamientos con especialistas. Desde Villavicencio, Eduard García, Noticias Caracol.